Bien, buenos días. Damos inicio entonces al segundo día de formadas con la primera mesa que la integró con la profesora, con facilidad de la Universidad de Buenos Aires y les habla, vamos a hacer la presentación en el libro de Inmerso, les he dicho, pero como está en el programa voy a partir con el texto sobre poesía probadoresca y luego con la profesora sobre Pantil de Zamora. Bueno, entonces, el texto que voy a presentar supone una continuación de lo presentado hace un par de años no en los autores, no en el tema, sino más bien en ciertas metodologías que tienen que ver con la recepción de la poesía probadoresca y el libro medieval en Ipanomérica y en particular en la poesía cristiana que uno de repente piensa no tiene mucha relación, pero voy a tratar de demostrar que no es una comparatística antojadiza sino que, me mira Leo porque los historiadores siempre nos critican a nosotros estas cosas sino tiene que ver con un conocimiento de la poética del pacto de Roberto Bolaño y relacionado con Girao de Bornel. De más, para decir que el texto recién está en la etapa de linearse y que las conclusiones van a aportar más bien a intrusiones y no a elementos definitivos. La risa de los jugulares desaparecidos, Girao de Bornel y la poesía de Roberto Bolaño. Señora Jaume Balcorva, en una reciente publicación lo siguiente Hoy ya nadie pone en duda el papel capital de la poesía probadoresca en la edad europea desde la Edad Médica aunque hereda de una larga tradición en la que los nombres de Ovidio y Virgilio afloran casi con naturalidad aporta sin embargo tal cantidad de novedades y organiza un mundo propio y autónomo con una fila tan trabada y coherente que puede afirmarse sin excesivo riesgo que en ella descansa una de las piedras de sustentación fundamentales de la poesía lírica europea y ello incluso hasta nuestros días. Y es que probablemente no solo haya que buscar los orígenes de la lírica occidental y en general en algunos autores meridionales sino que también, y eso es precisamente lo que plantean estas páginas de parte de la rica poesía hispanoamericana es decir, no solamente hay que pensar que los probadores es el origen de la poesía lengua romance europea sino que también hay una recepción desde hispanoamérica Urgente sentido establecer instruidos acabados entre voces poéticas contemporáneas y los probadores así como ya se han establecido nexos notables en temas como por ejemplo los bestiales con autores como Arreola o Borges Igualmente me parece fundamental establecer propuestas en torno a cómo se ha leído y se han escriturado esas lecturas y citaciones de la poesía occitana en autores como Oscar Hahn o Jorge Tellier pues deben deslindarse conceptos como plagio, reescritura, variación, paráfrasis y o recepción de la poesía probadores Ese es un trabajo justo por hacer, absolutamente ¿Cómo se recibe? Digamos, es una paráfrasis, no se olvide que los probadores tienen un problema por ejemplo en términos de derecho a autor Se citan, no nombran la fuente, en términos de mundo contemporáneo es un tema bastante peleagudo A continuación trataré el caso del poeta Giraud de Borner y del autor chileno-mexicano-catalán Roberto Bolani Entendiendo que pese a la distancia temporal y geográfica podemos establecer un estudio literario desde las perspectivas de la comparatística con resultados que pueden ser sorprendentes Uno, los probadores El concepto de probador no es fácil de definir Su figura se encuentra asociada al inicio del siglo XII momento en que se forman en las regiones correspondientes al mediodía de Francia una gran cantidad de cortes Precisamente el término cortés se ocupó entonces para designar a lo que es propio de un grupo social aquel que se reunía alrededor de la figura de un señor feudal a los autores que escribieron adheridos a este marco de la corte entre los siglos XI y XIII y como se ha dicho, el lengua romance, el provenzal, el occitano o lemosín se les ha denominado tradicionalmente probadores El hecho de que estos creadores hayan preferido expresarse en una lengua vulgar fue decisivo para el afianzamiento de una nueva cultura que desplazó en importancia al latín pese a que este era sinónimo de erudición, veracidad y riqueza léxica Un buen número de estos autores del sur de Francia provenía de la clase noble aunque su oficio sobrepasó dicho ambiente pues se han conservado testimonios que involucran a clérigos y burgueses que habían formado parte del movimiento probadores Otros personajes de origen social bajo como Barcabrú y en algún sentido también Giraud de Bornel pudieron ascender socialmente gracias a su notable repertorio lírico situación más o menos frecuente entre las primeras generaciones de esta clase de poetas No sé si hoy en día un poeta podría ascender socialmente con la poesía pero en la época sí se podría No obstante, paulatina sostenidamente, desde el siglo XIII la cantidad de probadores que provenían del mundo burgués fue aumentando, siendo menor la presencia de autores de familias más humildes Una característica fundamental del oficio del probar es que reúne dos prácticas El poeta debe componer la letra y la música de sus obras Por ello, en la Edad Media fueron estimados como grandes probadores no sólo quienes podían escribir magníficos versos sino también aquellos que componían maravillosas melodías Ahora bien, el probador, poeta y músico es quien está encargado de encontrar, de hallar nuevos sentidos a las palabras y a los sonidos Etimológicamente, probador es quien encuentra nuevas formas de hacer este arte probar, por tanto, era valorizado como un arte culto de suma importancia para la sociedad del medioevo Desde sus inicios, estos autores debieron enseñarse ciertas reglas para poder probar con destreza El refinamiento fue en aumento y las técnicas se hicieron más depuradas pero a la vez más herméticas Frente a la voz anónima de las hazañas de la ética el probador elaboró un arte más personal con técnicas comunes pero que apuntaba a hallar nuevas fórmulas poéticas en especial las que se ligaban al fino amor probadoresco que se conocerá a partir de los dichos de Gastón París como amor cortés y que pueden definirse como un sentimiento depurado que reúne las teorías eróticas y de comportamientos de galantería ritualizados que se hicieron posibles en la sociedad medieval desde el citado siglo XII La poesía trovadoresca cultivó, como se ha mencionado preferentemente el tema del amor Estos autores del Languedoc proyectaron en el amor los sentimientos y el lenguaje del feudalismo Es así como el poeta se convierte en una especie de pasaje de la dama a la que rinda su misión y respeto aunque siempre ha cambiado un favor Por ello, esta lírica tampoco estuvo exenta de la manifestación del deseo carnal muchas veces sublimado por el lenguaje anemorizado El pacto establecido entre los amantes estaban fuera de las leyes convencionales y por tanto suele hallar numerosas dificultades Esto exige una fidelidad y discreción encomiable a los enamorados La dama era siempre casada condición que le proporcionaba capacidad jurídica para poseer los bienes con los que algunos poetas soñaban Pero si estaba casada no era libre para el cortejo y el verdadero amor Era necesario extremar la delicadeza y el cuidado Se ha distinguido que como los patrimonios no pasaban de ser en muchos casos con tratos frívolos y sin amor, como nosotros lo entendemos hoy ¿Verdad? Entre, digamos, estas personas El verdadero efecto solo se encontraba en la pasión libre y en la que solo mediaba el gusto y el deseo Pero tampoco debe olvidarse que la poesía trovadoresca también supone un juego y un ejercicio poético que muchas veces es más que una construcción de un ideal propio del discurso más que un reflejo exacto de la sociedad en la que se ubica Dentro de estos temas recurrentes de la poesía trovadoresca hay algunos que son primordiales entre los cuales hay que básicamente destacar dos La primavera y el concepto de joy La gioia, en italiano La primavera es un símbolo fundamental para los trovadores pues con ellos se simbolizaba el buen tiempo en donde todo revertecía y el frío huía despavorido La amada se hacía más hermosa con la llegada de la luminosidad Por su parte, el concepto de joy es casi intraducible Es una palabra mágica, un talismán que encierra el sentir trovadoresco No es solamente alegría, tampoco exclusivamente gozo Es el placer máximo el éxtasis amoroso Para los provenzales, joy significaba todo lo bueno pues los hacía ser mejores hombres valientes soldados y sublimes amantes Joy era la unión total con la mujer amada y con el entorno Joy es el hallazgo definitivo de un nuevo y su objetivo amor Precisamente, esto reafirma lo que significaba ser un trovador encontrar nuevas realidades donde ser más feliz una huida, un viaje pero a veces estos hallazgos son efímeros pasajeros y no ajenos a la tragedia Tradicionalmente, se ha clasificado la gran cantidad de trovadores en grupos según su forma de versificar Es así como suelen aceptarse tres estilos el trovare leo o plan de los natus facilis caracterizado por la simplicidad cuyo máximo representante es Guillermo IX el trovare cruz o poesía oscura la poesía hermética diríamos hoy personificada por Marcabrut también por, digamos, otros autores pero Marcabrut es el más reconocido y el trovare ric o trovare prim caracterizado por un lenguaje matizado y con rimas difíciles cuyo más famoso exponente es el maravilloso poema, diría yo, Arnaud Daniel Debe considerarse que las creaciones de los trovadores, sin importar el estilo al cual se ascriban fueron concebidas especialmente para ser oídas La interpretación de estas obras eran grandes acontecimientos de la época medieval pues el poema era acompañado de hermosos sonidos de armas violines, laudes y liuelas En relación a los diversos géneros cultivados por la poesía trovadoresca destacan dos tipos el silventés para composiciones de sentido político o aleccionador y la canzó para propagar conceptos amorosos indudablemente este último es el más importante y característico de los trovadores pues expresa las complejas reacciones entre el caballero, la dama, el filoso el celoso y los indiers, los aduladores para evitar que estos nefastos los indiers desenmascararan la relación adúltera de la dama y del caballero el nombre real de la mujer no suele mencionarse en el poema y mediante un juego metafórico complejo se le refiere a través del señal que es el seudónimo tal como lo hizo Raimbo de Baqueiras con su amante Beatriz a quien denominaba ver cabaliers en sus composiciones no es tan extraño pensar que muchas veces los seudónimos estas señales son masculinas son digamos nombres de hombres para justamente pases de saber su vida de imagen femenina 2. Guirao de Bornel y el trován León Guirao de Bornel 1138-2115 fue un famoso y alabado trovador conectado al castillo del Visconti de Limor Guirao tuvo por protectores a, escuchen bien Ricardo Corazón de León a quien acompañó a la tercera cruzada al príncipe Bodemondo III de Antioquía corte en la que permaneció en invierno durante su estancia en Palestina a Alfonso VIII de Castilla que lo llenó de dones y al rey de Aragón Pedro II en cambio sus enemigos fueron Sancho el fuerte de Navarra que le hizo desvalijar a su regreso de Castilla Ramón Benítez Pidal en poesías poderes y populares cuenta muy bien y detalla que a este pueblo estaban esperando en el camino y lo asaltaron y robaron todo y en otra ocasión esto es peor y Volario Zapona de esto en algún momento de robar todos sus libros de robar la biblioteca completa se queda sin libros es interesante porque Guillaume de Volverle es una excepción de nuestros trabajadores porque él tiene una biblioteca privada es raro porque no era tan alineado pero todo lo que tenía que tenía